Mira lo que acaba de llegar. Christian Louis Vuitton de Edición Limitada. La comisión por esto será una locura. Sí. Vaya. Son bastante lindos. Si alguien puede venderlos, seré yo. Sin ofender. Disculpen, Ola. ¿Esos son los nuevos Christian Louis Vuitton? Son zapatos de 1,500 dólares. Tal vez estén algo fuera de su alcance. Además, solo queda talla 7. Ah, bueno. De hecho, esa es mi talla. ¿Cree que pueda probármelos? Oiga, no quisiera ser grosera, pero no me gusta perder el tiempo. Hay un estante de rebajas. No hay problema. Claro que puede probárselos. Gracias. Iré por calcetas de nylon. Genial, gracias. ¿Qué haces? ¿Por qué dejas que se los pruebe? Es obvio que no puede pagarlos. Bueno, las apariencias engañan. No deberías juzgar tan rápido. Oye, sé quién puede comprar y quién no. Ella solo se tomará una foto para Instagram y se irá como todos. Te hará perder el tiempo. Oh, por Dios. Estos son muy hermosos. Oh, tienen un poco de agua. Siento la boca un poco seca. Lo lamento. No hay. ¿Le importaría devolver eso? Deben estar limpios para el siguiente cliente. Ya sabe. Gente que sí puede comprar. Hola. ¿Tienen los nuevos Louis Vuitton de Edición Limitada que acaban de salir? Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, claro. Pero solo hay talla 7. Perfecto. Soy talla 7. Perfecto. Los adoro. ¿Le gustaría probárselos? No será necesario. Los compraré. ¡Guau! De acuerdo. Maravilloso. Se verá fantástica con ellos. Muy bien. Ya las traje. Gracias por esperar. Ni siquiera te molestes. Ella los comprará, ¿verdad? Así es. No puedo esperar para usarlos. La veré en la caja. La próxima, sigue mi consejo y no gastes tu tiempo en quien no puede comprar cosas caras. Y tal vez seas capaz de vender unos zapatos. Me disculpo por eso. Está bien. No es tu culpa. Hay otros zapatos que recién llegaron y tal vez le gusten. ¿No quiere verlos? Sí. Eso sería lindo. Gracias. Claro. Aquí tiene su agua. Gracias. Estos zapatos se verán increíbles con su atuendo. Con esa blusa, la bolsa y ahora tiene estos zapatos. Todos sabrán cuánto dinero tiene. Así es. De eso se trata. Toma, usa esta tarjeta. De acuerdo. Serán mil seiscientos cuarenta y cinco dólares y paga con crédito. Estos acaban de llegar de Italia. Son hechos a mano. Vaya. Estos son muy hermosos. Sí. Se le verían fantásticos. Oh, gracias. Claro. Sabe, esta tienda necesita más gente amable como usted. Ah, gracias. Yo solo trato a todos igual, a pesar de todo. La rechazó. Es extraño. Lo intentaré de nuevo. A veces estas cosas no funcionan. ¿Hay algún problema? Escuche, esta tarjeta no funciona. ¿No tiene otra? No es la única. ¿Quiere intentarlo de nuevo? Quiero mostrar estos zapatos en Instagram. Así creerán que tengo dinero. Ah, por desgracia, no funciona. Pero puede pagar con efectivo. Hay un banco al lado si lo necesita. ¿Efectivo? No. No tengo esa cantidad en mi cuenta. Por eso usé una tarjeta de crédito. ¿De qué habla? Trae una bolsa Gucci. Claro que puede pagarlo. Mira, no le digas a nadie. De hecho, está vacía. Una amiga me la prestó. Ah, ¿crees que aún pueda probármelos para Instagram? Oye, ¿volviste? ¿Se los llevó? No lo hizo. Su tarjeta fue rechazada. Solo se tomó una foto. Vaya. En verdad lo siento. Yo los compraré. ¿En serio? Eso es genial. Deje que se los envuelva. Esperen. Oiga, sin ofender, pero si la tarjeta de mi clienta no pasó, no creo que la suya sea aprobada. No hay que hacernos perder el tiempo. ¿Tarjeta de crédito? ¿Quién mencionó una tarjeta de crédito? Pagaré en efectivo. Espere, ¿de dónde sacó ese dinero? Verás. Yo tengo mi propia compañía millonaria. Y la razón por la que me veo así es porque acabo de arreglar mis uñas. Ah, y por cierto, tomaré los tallas siete de todos estos que me mostraste. Claro, si no te importa. Vaya. Eso suena excelente. Sígueme a la caja registradora. Ahora la alcanzo. Gracias. Desde luego. Con permiso. Oye, la próxima vez recuerda, las apariencias pueden engañar. No deberías juzgar tan rápido. Y tal vez así vendas unos zapatos. No puede ser, ¿Alson Day? ¿Te sigo en TikTok? ¿Una foto? Sí, claro. Gracias, muchas gracias. ¡Guau! Esto es hermoso. ¡Y es de mi talla! Disculpe. Yo quisiera probármelo, por favor. Ah, ¿tu mamá vendrá? ¿O alguien que lo pague? No, yo nada más. ¿Por qué? Mi tienda es un lugar de lujo. Gente famosa compra aquí y cuesta 1,200 dólares. Tal vez sea demasiado para ti. Bueno, eso no será un problema. Quisiera ver si me queda. Oye, no tengo ganas de perder mi tiempo. Ve a Forever 21 o a una tienda más barata. Hola, señora. Hola, no tengo mucho tiempo. busco un vestido especial, talla chica y que resalte. Ah, bueno. ¿Qué le parece este? Es de nuestra colección de lujo, pero, juzgándola por su apariencia, usted podrá pagarlo. Bueno, sí, es perfecto, de hecho. Lo quiero. Genial, se lo cobraré. Claro. Tres cuadras a la izquierda. Disculpa. El Forever 21. Ahí podrás pagar algo, sin duda. Te dije que estaba aquí. ¡Guau! No puedo creer que sí seas tú. ¿Nos sacamos una foto? Sí, claro. Usted será el centro de atención con este vestido. ¿Creerán que es una celebridad? Sí, eso es justo lo que quiero proyectar. Bien, el total a pagar son $1,320 dólares con impuestos. Claro, solo pasa mi tarjeta. Genial. Mis amigos no van a creerlo. Gracias, muchas gracias. No hay problema. Por cierto, ¿cómo sabían que yo estaba aquí? Lo dicen en Twitter. Mira. Todos saben que estás aquí. Rechazada. Lo intentaré de nuevo. ¿Ya funcionó? Yo necesito el vestido. No funciona. ¿No tiene otra tarjeta? No, es la única. Pague en efectivo. Hay un cajero al lado. Yo no tengo tanto efectivo y por eso usé la de crédito. ¿Podría decirme dónde está el Forever 21? Claro. Tres cuadras a la izquierda. No puedo creer que sea Alison Day. Alison, ¿nos tomamos una foto? Alison. ¿Quién será la primera? ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Es Alison Day. Tiene 25 millones de seguidores en TikTok. ¿Así que es famosa? Ella es multimillonaria. No puedo creer que no sepa quién es. Disculpa. Alison, ¿te quieres probar el vestido? ¿Qué? 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 ¡Ay, por Dios! ¿Gayle? ¿Gayle Armstrong? ¡Ander! Hace mucho no te veo. ¿Cómo has estado? ¿Sigue saliendo con... ¡Ay! ¿Ander? Sí. Ya es mi prometido. Nos acabamos de comprometer. Está por llegar. ¡Ay! ¡Guau! ¿Este es tu anillo? Ni siquiera tiene un diamante. ¡Qué barato! Pues, Ander ha dicho que me dará un mejor anillo, pero le dije que no era necesario. ¡Ay! Jamás diría que sea ese anillo. Deberías dejarlo y salir con alguien que ya sea exitoso, como yo. Así no tendrás que esperar por un anillo así. ¿Estás comprometida también? ¡Sí! Este es un diamante de cinco kilates. Es una de las piedras más caras que hay. Mi prometido Derek gana mucho dinero. Pues, es muy bello. Sí, ¿verdad? Y cuando vi lo grande que era, no pude decir que no. Ay, en fin. ¿Qué haces afuera de los estudios, Darman? Estoy esperando a Andre. Trabaja aquí como asistente de producción. ¿Qué? ¿Asistente? ¿No ganan cuarenta mil al año? ¿Por qué quieres estar con alguien así? No me molesta. Pues, debería. Derek trabaja aquí. Es director ejecutivo y gana como seis dígitos al año. ¡Guau! Qué bien. Andre quisiera ser directora algún día también. Querida, te daré un pequeño consejo. No esperes a que un hombre se vuelva exitoso. Mejor sal con alguien que ya lo sea. Ese es el secreto. Nunca lo he pensado así. Siempre he creído en apoyar a la gente, incluso cuando no tienen nada. Porque algún día lo tendrán todo. No hablas en serio. Mira, te enseñaré algo. ¿Ves ese auto de ahí? Es el nuevo Lamborghini Euros. Derek lo acaba de recoger. ¿Qué conduce Andre? Ah. Nada especial. Es... Ese que está ahí. ¿Ese viejo Honda Civic? Tienes que estar bromeando. Ni muerta me verías en esa cosa. Tienes que romper con él inmediatamente. Hola, amor. No vas a creerlo. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas el ascenso del que te hablé? ¿Sí? Me lo dieron. ¡Ay, por Dios! Estás viendo al nuevo director ejecutivo de los estudios Darman. Ay, por Dios, amor. Sabía que lo lograrías. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Pero, ¿sabes? No lo hubiera logrado sin ti. Por eso... Decidí darte el anillo que te mereces. Lo intentaré de nuevo. Gail Armstrong, ¿te casarías conmigo? Sí, Andre. ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios! ¡Muchas gracias! Por supuesto. Pero estaba bien el otro anillo. Lo sé. Y por eso te amo tanto, Gail. Tú creíste en mí cuando no tenía nada. Y ahora quiero darte todo. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Tengo una última sorpresa. ¿Recuerdas el auto viejo que conducía desde la universidad? Sí. ¿Qué hay con él? Pues, no lo tendremos que conducir más. Verás, con mi bono inicial, nos compré uno nuevo. ¡Oh, Dios mío, amor! ¿Qué tal? Pero estaba bien el otro auto. Lo sé. Lo sé. Sin embargo, mucho está por cambiar. Vamos. Tú lo conducirás primero. ¡Ay, por Dios! Bien. Gracias, mi amor. Por supuesto. Vamos, ven. Claro. Fue bueno verte, Amber. Suerte con todo. Lo que sea. Ahí estás. Ay, me encontré a una excompañera presumida de la universidad. Tenemos que ir y comprar un Rolls Royce. Oh, ah, de hecho... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué te ves tan estresado? No lo vas a creer, pero acabo de perder mi trabajo. ¿Qué? Usaba la tarjeta corporativa para hacer gastos personales. Se enteraron, así que me despidieron. ¡Ay! Derek, ¿cómo pudiste hacer algo tan estúpido? ¿Y qué es lo que esperabas? ¿Cómo crees que pagaba todas las cosas caras que querías? ¡Ay! No puedo creerlo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tendré que vender el Lamborghini. La buena noticia es que aún tengo mi Honda. ¿Qué? Por supuesto que no. No se me verá en una basura. No tienes opción. Tendremos que vender tu anillo también. Para pagar algo de las deudas. ¡Oh! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¿Vender mi anillo? Lista de quehacer es de Gloria. Barrer. Listo. ¡Gloria! ¡Es un desastre el comedor! ¿No lo has limpiado todavía? Ah, en verdad lo siento, señora Jacobs. Yo estuve muy ocupada hoy. Lo limpiaré ahora, ya mismo. No sé para qué te paga mi esposo entonces. Mamá, ¿me sirves jugo? Sí, cariño. ¿Tampoco has lavado los platos aún? En serio, dime, ¿qué has estado haciendo todo el día? Yo lo lamento, señora. Yo trabajo tan rápido como puedo. Pues entonces trabaja más rápido. Ay, genial. Llegaré tarde a mi yoga. Oye, sirve jugo para Jamie cuando termines. Sí, sí, señora. ¿Viste mi ropa de yoga? ¿La ropa no está lavada? Lo siento mucho. Disculpe, señora. Iba a encargarme de eso más tarde. He estado demasiado ocupada. ¿Ocupada? ¿Haciendo qué? Dime. ¿Qué tan difícil es encargarse de una casa? No es tan fácil como se ve. Esta mañana preparé el desayuno y luego arreglé la ropa. ¡Me estás dando excusas! Mamá, tengo sed. Lo llevaré a tu cuarto, Jamie. Tendré que lavar yo los platos. No veo cuál es el punto de tenerte aquí. No. Yo puedo hacerlo, señora. Yo lo haré. ¿Sabes qué? Ya puedes irte. Sí, porque estás despedida. Oh, no, señora. Por favor, no haga eso. Yo necesito de este trabajo. Debiste pensar en eso en lugar de no hacer tu trabajo. Yo... ¡Ahora largo! ¡No te necesito! Hola, cielo. ¿Tú lavas los platos? ¿No debería hacerlo Gloria? Sí, bueno, tuve que despedirla. ¿Hiciste qué? ¿Quién se encargará de la casa? ¡Contrata a otra empleada! El trabajo no es difícil. Bueno, no sabes qué tan difícil es hasta que lo haces tú misma. ¿Por qué no lo intentas? ¡Bien! ¿Qué tan difícil puede ser? Sin Gloria en la casa, ella está por darse cuenta lo difícil que es en realidad encargarse de una casa. Ella intenta preparar el desayuno para Jamie y su esposo, pero termina quemando todo. Intenta hacer la lavandería y se encarga de la ropa de todos, pero termina arruinándolo. Ella tiende las camas, arregla las almohadas y recoge todo el dormitorio. Ahora barre el piso, aspira la alfombra y limpia todo el comedor. El día apenas ha comenzado, pero ella ya está exhausta. Mamá, ¿puedo beber algo? Tengo sed. Sí, cariño. ¿Qué sucede, mamá? No es nada. Nada. Hola, amor. ¿Cómo te va? Es terrible. No sabía lo difícil que era en realidad encargarse de toda una casa. Sabía que lo dirías. Por eso te traje a alguien que te dará gusto ver. Gloria. Dios mío. Gracias a Dios que estás aquí. Oye, en serio, lamento, lamento tanto la manera en que te traté. ¿Podrías perdonarme? Por supuesto que sí. Gracias. Es que no sabía lo difícil que era tu trabajo hasta que lo intenté yo misma. Pero te prometo que desde ahora voy a apreciarte mucho, mucho más. Eso significa mucho para mí, señora Jacobs. ¿Necesita ayuda con los platos? Ay, sí, por favor. Ven. Gracias. 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 Gracias.